decisión correcta de parte del presidente Danilo Medina, que se corresponde con la decisión correcta que tomó cuando el desaguisado de la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional, que nos metió en un lío grandísimo, nacional e internacionalmente, dividió la sociedad dominicana, y Danilo de manera muy inteligente, muy humana, muy justa y muy correcta, buscó una salida intermedia a esa situación. ¿Cuál fue esa salida intermedia? La ley 169.14, que vino precisamente a resolver, o a enderezar, entendemos algunos, ese entuerto que no creó la sentencia 168.13. ¿Qué planteaba esa ley? Que es una ley aprobada por el Congreso, que se iba a hacer un plan nacional, que ya se había planteado también en la propia sentencia, que se le ponía condiciones específicas, se establecía una serie de documentos y procedimientos que todo el que quisiera ser dominicano, que estaba afectado por esa sentencia del Tribunal Constitucional, podía entonces hacer ese proceso, y cuando culminara ese proceso, entonces dárselo o no, dependiendo de que cumpliera con las normas, la naturalización. ¿Qué pasó ahí? Se hizo el plan nacional, el plan de regularización, ustedes se acuerdan, un plan amplísimo, donde se una gran cantidad de nacionales haitianos que vivían desde hace tiempo en la República Dominicana, llevaron sus documentos, hicieron todos sus procedimientos, y este, este decreto es la culminación de esa primera etapa del plan nacional de regularización, que yo particularmente creo que es una de las políticas más correctas que se ha tomado de manera concreta frente a la migración haitiana. Porque en la historia dominicana ha habido, desde mi punto de vista, dos posiciones de política, más o menos definida correctamente, porque ha habido muchísimo planteamiento en general, pero ninguno como propuesta concreta. La primera la hizo Trujillo, a frente a la migración haitiana, que culminó en 1937 con la matanza a los haitianos, que según los historiadores va de 5.000 a 20.000 haitianos fallecidos, dependiendo del historiador que usted evalúe, pero una gran cantidad de haitianos fueron muertos, asesinados de manera salvaje y criminal en la frontera, porque la política que tenía el Trujillato, que Trujillo definió, fue limpiar la frontera. Entonces eso, si hubiese sido correcto, no hubiese después haitianos en República Dominicana, pero evidentemente que fue un fracaso, fue un crimen de lesa humanidad, que Trujillo no pagó por eso, porque evidentemente hubo una negociación entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano de entonces, y lo que hizo fue pagar una compensación, creo que 50 centavos de dólar por cada haitiano. Esa política fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque posteriormente siguieron los nacionales haitianos, siguieron los haitianos entrando a la República Dominicana. Con el doctor Balaguer, posteriormente se implementó una política de mano de obra laboral haitiana que viniera con ciertas regulaciones, pero siempre muy difusas, que nunca tuvieron concreción específica. Y lógicamente, el país, como pasa con todos los países que tienen fronteras, el país más desarrollado recibe al menos desarrollado. Muchos nacionales pasan a buscar, arreglar su vida, encontrar una orientación, encontrar un nuevo destino, y eso es permanente desde Haití hacia la República Dominicana, sobre todo después que Haití cayó en ser uno de los principales, de los países de más miseria en América Latina. Como no se reguló claramente esa migración de mano de obra haitiana, eso provocó una situación en términos de migración bastante difícil, manejada sin criterios, desde mi punto de vista, con criterios muy difusos, por todos los gobiernos hasta la llegada de el doctor Daniel Fernández I, que planteó la ley de migración, pero que lamentablemente durante su mandato no se hicieron los reglamentos y por tanto no se ha podido aplicar propiamente. Ante la decisión del Tribunal Constitucional de la sentencia 168-13, que arma un avispero, que arma una situación complicada y difícil, entonces es que Danilo hace el esfuerzo de buscar una salida justa, humana y solidaria a un problema que es un problema de prácticamente de cultura de los dominicanos, porque lamentablemente el portugués y Balaguer sobre todo, aquí se creó una cultura anti-haitiana, ni siquiera racista o anti-negra, sino anti-haitiana, por miles de razones que se puede discutir. Pero había, se desarrolló desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista prácticamente de la sociedad. ¿Qué? La manejamos. Ellos no, ellos no, ellos no. Hay factores históricos que contribuyen con eso. La invasión de los 22 años. Sí, pero hoy tú estás hablando de lo que se creó. No, es falso, no es insuficiente, porque está la invasión de los 22 años. Claro, pero lógicamente los haitianos, los gobernadores nos liberamos de ellos, quedas pendiente de eso, pero la, el sacervar, el anti-haitianismo, desde mi punto de vista, lo que pasa, ante esa situación que evidentemente divide la sociedad americana, la divide porque hay un sector de gente que, ¿verdad?, que vemos a los haitianos no como, ni como invasores, ni como enemigos. Como mano de obra barata. Perdón, 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 en todas las propiedades, lo pueden tener para el sentado. Ok, ok, adelante. Como una migración que hay que saberle darle un trato humano, respetando las reglas de la República Dominicana. Entonces, eso fue lo que hizo el Plan Nacional de Regularización. Una decisión correcta, desde mi punto de vista, la posición frente a ti, más correcta que ha habido en la historia de la República Dominicana, que debe continuarse. Es un reto, porque enfrentar lo que tiene que ver, porque realmente es un reto, es un problema, es un conflicto que tenemos, porque tenemos una gran cantidad de haitianos en República Dominicana con situaciones todavía irregulares. Así como Estados Unidos tiene una gran cantidad de migrantes con situaciones irregulares, cada día está tratando de tomar medidas para resolverlo. Así estaremos nosotros, mientras Haití esté en esa situación. Mientras República Dominicana sea un país más desarrollado que Haití, siempre tendremos la migración de ellos hacia acá. Si fuera al revés, si fueran ellos los más desarrollados, fuera al revés, fuéramos nosotros yéndolo hacia Haití. Pero como la realidad es que República Dominicana, la economía, las condiciones son mucho mejores, los haitianos seguirán bien. Entonces, esta decisión... ¿Y qué hacen, Erick? ¿Qué deben hacer? Oye, ¿qué deben hacer los países? Esta vez, 169-14, que decidió Danilo Medina, para mí es la posición más correcta y conveniente en lo que se aplica la ley de inmigración, se hacen los reglamentos que hay que hacer y se desarrolla un acuerdo, un convenio claro entre los gobernantes haitianos y República Dominicana, cuando haya estabilidad en Haití, porque Haití todavía tiene una situación muy difícil. Pero mientras tanto, ese plan de regularización es la salida más correcta. Ojalá que lo entiendan las nuevas autoridades. Yo creo que sí, yo creo que las nuevas autoridades... Es que ese plan concluyó ya, ese plan concluyó. No, una segunda parte, yo digo. No, pero que está abierta la segunda parte. La segunda parte consiste en lo siguiente, porque lo que la ley hizo fue lo siguiente. La ley le dijo, mire, a a ustedes no les corresponde ningún derecho a nacionalidad por yusoli. Lo que le vamos a dar la oportunidad siguiente es, vamos, primero ustedes van a buscar un estatus jurídico legal, demostrando que reciben en la República Dominicana. Desde ese tiempo. Dos años después de que ustedes tengan ese estatus jurídico legal, pueden optar por la naturalización, pero por la naturalización puede optar titi mundati. Es decir, cualquiera, cualquiera que quiera naturalizarse en la República Dominicana. Sí, pero Julio, en el caso, yo tengo una posición sobre eso, oye. Tiene su plan abierto. Para la naturalización de los haitianos, yo creo que hay que darle un trato diferente a otros. Eso es mi criterio particular. Y yo creo que las nuevas autoridades lo entienden. La constitución no lo tiene. Bueno, pero yo creo que hay que modificar la constitución. Ahí es que estamos después. Ah, perfecto, perfecto. Y aquí va a haber una modificación judicial. Roberto Álvarez, mira, Roberto Álvarez fue uno de los que más atacó la sentencia 168-13. Luis Abinader, Luis Abinader fue uno de los que más atacó la decisión 168-13. ¿Qué ha propuesto, señor? ¿Cómo va que está? En medio de esos debates, el doctor Abinader me envió unos artículos con Oli, unos escritos del doctor José Rafael Abinader con Oli, en medio de esos debates, que lo estoy buscando por todas partes. Correcto, exacto. Lo publicó Diario Libre, Diario Libre. Que me lo mandó con su posición con relación a ese tema. Yo creo que ahora mismo el país está en las mejores condiciones de establecer un trato justo hacia la migración a la izquierda. Pienso yo. Pero oye, los primeros son tus premisas. Oye, son premisas falsas. Pero mira, porque tradicionalmente lo que han manejado las críticas más duras contra el trato de los mexicanos y contra la sentencia 168-13 fue el sector que está alrededor de Luis Abinader. Oye, aunque yo estaba defendiendo siempre el PLD y a Danilo Medina y Donel Fernández, con ellos, con Miguel Seara, con Fulcar, con Roberto Álvarez, con todos ellos coincidíamos en el sentido de que la posición que en ese momento había establecido el Tribunal Constitucional y tradicionalmente tenía, el Estado Dominicano no era correcta frente a la migración a la izquierda. Pero esa posición del Tribunal Constitucional fue la que primó en la ley. Fue la que primó en la ley. No, pero eso es la que yo comparto. Pero eso es la que yo comparto también. No hay problema. Pero espérate, yo digo, esta nueva situación, porque la 169-13. No, el tema es tu partir de las premisas. Oye, tú sabes dónde está el problema. No, no, pero disculpa. Resolvió el problema de la 169-13. Es tu partir de la premisa de que aquí hay un sentimiento anti-haitiano. Y eso es totalmente falso. Tranquilo, pero es totalmente falso. Los haitianos aquí andan por donde quieran. Todo lo ahorita se lo dice a Luis Abinader. Mira, la 168-13 creó un problema que resolvió la 169-14. Todo lo que están en el gobierno ahora, lo que van al 16. El dominicano hospitalario y solidario. Bueno, lo principal es lo que lo principal es el dominicano hospitalario y solidario. Ningún país que no acepta que vengan camiones de extranjeros a llenar de sus hospitales. Vamos a que ahorita termine. Vamos a que a ver que termine. Está bien, Edwin. Todos los que están alrededor del gobierno ahora. Edwin, te cayeron dos para uno, decían en la escuela. No, 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 no. Bien, que hablen los dos cuando tengan que hablar. Ahora, reitero, antes de cambiar de tema, reitero. Estamos en las mejores condiciones desde mi punto de vista para tratar con equilibrio, con justeza, con sentido humano y solidario la situación de la migración haitiana. Ojalá que no cambien ahora la posición porque son gobierno. Porque esa es la tradición del PRM de hoy, es el PRD de antes. El PRD de antes, muy progresista, pero el que llegaba al gobierno a convertir en conservador. Yo no quisiera que el PRM ahora, que tuvo una posición tan justa, humana y solidaria con la migración haitiana, ahora que tenga el gobierno la cambia. Y yo espero que no. Yo sé que ahí hay gente, lo digo por Miguel Seara, lo digo por, como reitero, por Roberto Álvarez, lo digo por Fulcar y por el propio Luis Abinader, gente que desde mi punto de vista entiende y ve con claridad esta posición. Ojalá. Sé que no van a criticar este decreto. Ninguno, a ninguno de ellos no van a criticar este decreto. Ninguno lo van a criticar. Es que ese decreto está correcto. Exacto. Ninguno lo van a criticar porque es una decisión correcta. Ojalá que las nuevas posiciones frente a Haití continúen en esta orientación. Y miren, finalmente, yo quiero en esta semana cada día dedicarle un comentario a alguien de los funcionarios de los gobiernos del presidente Danilo Medina que ha hecho muy correctamente su trabajo y merece una especie de reconocimiento de la sociedad dominicana. Muchos me dirán, ¿pero por qué? Porque yo creo que ser justo es lo primero, dijo Duarte, si queremos ser felices y reconocer a quienes hacen su trabajo correctamente es de seres humanos que son fieles y saben valorar a los demás. Decía Jesús, amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ese espíritu me lleva. Hoy quiero reconocer a tres funcionarios que en medio de esta pandemia han jugado desde mi punto de vista un papel estelar en una condición muy especial y que el pueblo dominicano desde mi punto de vista le tiene un le debe dar un reconocimiento especial. Hablo de Gustavo Montalvo, ministro de la presidencia, de Rafael Sánchez Cárdenas, el ministro de salud, y de Chanel Rosa Chupani, el director del Servicio Nacional de Salud. Estos tres funcionarios, señores, en medio de esta situación que nadie tenía ninguna experiencia para enfrentarla, se han erigido como figuras sumamente eficaces, orientadoras y claras para enfrentar esta situación. En el caso de Gustavo Montalvo, como ministro de la presidencia, al que el presidente Danilo Medina, que lógicamente Danilo buscó a los funcionarios que entendían debería ser los más responsables para enfrentarlo, le puso la responsabilidad fundamental a ellos y Gustavo ha sido el responsable de mover un equipo que ha estado dando todas las salidas correctas y convenientes, equivocándose en algunos momentos, pero en sentido general, con un sentido de mucha eficacia a la situación. Desde dar orientaciones todos los días, desde tratar de que cada una de las áreas funcione correctamente, coordinar tantas posiciones disímiles que hay alrededor de esto, garantizar cada vez que había una denuncia de una situación de irregularidad en términos del estado de emergencia y la compra inmediatamente intervenir. Es decir, demostró una calidad, eficacia y sentido práctico para liderar todo ese equipo. Creo que Gustavo se creció frente a la dificultad y demostró un sentido extraordinario como ser humano y como funcionario. En el caso del doctor Rafael Sánchez Cárdenas ha sido, desde mi punto de vista, una de las figuras fundamentales para manejar lo conflictivo de esta situación. Usted toma una medida y hay un paquete de gente en contra. Toma otra medida y hay otro paquete de gente en contra. Una cosa inverosímil. Sin embargo, siempre mantuvo la información, la orientación y el seguimiento para que salud pública cumpliera con sus funciones en algunos momentos con cosas que mucha gente no entendía, como el hecho de que se acabaran los asuntos para la prueba porque estaba una lucha en el mundo por eso. Decían, no, lo que pasa es que la República Dominicana no había dicho nada. O mentiras como decir que la República Dominicana no está en el asunto de la vacuna cuando la OPS dice, sí, República Dominicana está en lo de las vacunas en la lista. Es decir, bregando con situaciones sumamente difíciles y sin embargo siempre manteniendo el cuidado, la orientación y sobre todo la eficacia en el trabajo. Y en el caso del doctor Chanel Rosa Chupani, gran amigo y hermano mío, compañero de estudio, estudiamos economía juntos, siempre ese Chupani, ese Chanel que ha estado ahí al frente del Servicio Nacional de Salud ha sido siempre el mismo nombre, muy cuidadoso, muy práctico, muy eficiente y sobre todo muy comprensivo. Chanel dirigiendo todo lo que tiene que ver con los hospitales ha dado un resultado extraordinario en términos de lo que significa, a pesar de todos los picos que hemos tenido, ha mantenido el control, ha mantenido la regularidad de los servicios y dando la cara de manera permanente hasta el punto que fue uno de los funcionarios que el virus lo afectó. O sea, Chanel en medio de todo ese trabajo fue afectado por el COVID y no dejó de seguir trabajando desde su casa, aislado, pero en contacto con toda su gente hasta que lo superó y está ahora al frente de este proceso de transición. Yo creo que el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, el licenciado Gustavo Montalvo y el licenciado Rafael Chanel Rosa Chupani son tres funcionarios que merecen un gran reconocimiento del pueblo dominicano y ellos tres en este momento ya a punto de entregar sus cargos pueden decir con profunda satisfacción que la misión fue cumplida y yo en nombre de todos, de todo el pueblo dominicano, de todos nosotros me atrevo a decir que gracias a ellos por haberse erigido de esta manera, que Dios lo bendiga y que siempre lo mantenga en favor de las mejores causas del pueblo dominicano. Bueno, pues antes de irnos a la pausa, Oli, es aquí uno de los artículos.